Salsa hoy, todo mi sentimiento eres tú No veo dejar de ti ni amar Y podría olvidarle de ti Salsa hoy, gracias por lo que hiciera que tú Un día te acuerdes de mí Volvieras a darme tu amor Un día te acuerdes de mí 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 Un día te acuerdes de mí